El proyecto de predicción temprana de dengue en el territorio colombiano tenía como propósito fundamental el poder integrar datos no solamente de carácter clínico, sino también de carácter climático y meteorológico. Es un proyecto que se hizo interdisciplinario entre ingenieros de materiales, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros de sistemas, biólogos, microbiólogos y médicos veterinarios. En lo que hicimos fue establecer unas vigilancias de fiebre en la ciudad de Cali para monitorear en tiempo real en esas clínicas el número de pacientes que tenían dengue. ¿Qué es la información que nosotros trabajamos de datos? Es una información que viene del 2007 al 2019, queríamos irnos hasta el 2021, pero la pandemia hizo que no tuviéramos en cuenta los datos de 2020 y decidimos que tampoco los de 2021. Con eso construimos una herramienta de predicción usando inteligencia artificial que en tiempo real agarra los datos de variable climática y del niño, monitorea en el si vigila los números de dengue que se reportan para predecir en cuatro semanas si va a haber un pico de dengue o no en la ciudad de Cali. Uno de los resultados de este proyecto es que ya tenemos una herramienta y un mecanismo para estudiar las diferentes ciudades del país. Pues en general la inteligencia artificial hoy es una disciplina que sigue en constante evolución, pero que toma relevancia gracias a que hoy hay una integración de la tecnología, los datos y las personas que son el tríptico importante para que eso se dé. Entonces lo que se hizo con el profesor John William y con todos los colegas de datos fue precisamente hacer el algoritmo de minería de datos para coger esos datos del satélite, de las estaciones del IDEAM, de los aeropuertos, todo eso y volver los datos utilizables en una herramienta de inteligencia artificial o en un estudio retrospectivo.